...se vuelvan locos por estos chamos, vale. A ver, cuéntanos Miguel, rapidito, ¿cómo te sentiste de haber participado con nosotros en esta oportunidad de videos de Galanet? Muy bien, de verdad que fue gratificante trabajar con este tipo de personas. Yo de verdad tenía dos años queriendo trabajar con ellos porque sé lo profesional que son. Y yo como participante, pero me arregué a participar como diseñador para demostrar que aquí en Venezuela hay talento. Claro que sí, fuerte el aplauso para este talento. Aragüeño recibe tu reconocimiento de parte de videos de Galanet. Muchísimas gracias a todos los chicos de la categoría masculina. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!